De cierta manera, por ahí va. Espera, espera, déjame echar techo. O sea, me di cuenta. Cuando tú llegas a este país, tú tienes que buscar varias, varias cosas cuando tú te vas a dedicar a la área. Si el negocio es exponencial, si voy a ofrecer en él, si es necesario. Y que otro punto es que yo voy a decir. Y que sea como obligatorio. Algo que tú tengas que pagar, no es muy obligado. Internet, tú tienes que pagar tu teléfono, obligado. La red de tu casa, obligado. El carro, obligado. El seguro del carro, obligado. Y aquí sin aire acondicionado, no puedes vivir, no puedes vivir. El aire acondicionado es uno de los de la jugular. Y yo digo que el médico es lo mismo que el mecánico. La mecánica buena para mí. Porque aquí es por lo que... Yo es que tú diste un toque sin a usted. Pero eres loco. Pero en ello nos falta decir...